bueno sean bienvenidos nuevamente al TecnoServicio ViaToro en esta ocasión les traemos otra nueva herramienta para técnicos solamente la cual es un FRP y cada técnico sabe qué es lo que significa esto y cómo sabe también cómo poder usarla solamente conectamos nuestro dispositivo el técnico debe de saber de qué manera esta herramienta se debe de utilizar ya una vez que conectamos nuestro dispositivo y esperamos que los drivers se instalen y todo lo demás que se debe hacer entonces ya nuestro dispositivo ya es detectado por el programa y solamente es cuestión de darle donde dice de remover FRP y ya se hace todo el proceso